también fue duramente criticado por la manera poco inusual de vestir y más siendo la boda de su hermano comentando que no estaba nada elegante y que buscaba llamar la atención Emilio Osorio se convirtió en tema de discusión después de lucir una falda en la boda de su hermano Kiko la ceremonia nupcial de Kiko, hermano mayor de Romina y Emilio Osorio con la influencer Kimi Ishiwara después de una década de noviazgo fue una noche romántica en la playa sin embargo, Emilio, ex participante de la Casa de los Famosos recibió críticas por su elección de vestuario ok, pero Emilio, ¿con quién se casó? estoy confundida en videos que se volvieron virales en redes sociales se pudo ver a Emilio usando una falda larga de color negro lo que desató una ola de comentarios, principalmente en TikTok algunos defendieron a Emilio argumentando que su estilo era único y que no debería ser definido por su género sin embargo, otros sugirieron que solo buscaba llamar la atención entre los comentarios hubo una variedad de opiniones desde comparaciones humorísticas hasta elogios por la unión familiar y la diversión en la celebración ese outfit no va, te quedaste en las galas de la Casa de los Famosos ¿qué ridículo te vestiste para la boda de tu hermano? deberías seguir con tu personalidad y no querer imitar a nadie fueron algunos de los comentarios el incidente generó un debate sobre la libertad de expresión y la aceptación de la diversidad en la sociedad actual en otros temas, los organizadores de Viña del Mar habrían decidido darle una lección a Peso Pluma después de reemplazarlo por Trueno quien es la expareja de Nicky Nicole los detalles están disponibles en el siguiente video ¡Gracias!